Buenas tardes, bueno buenas noches ya, saludos, saludos, buenas noches, feliz sábado para todos, para bueno, que lo tenga feliz, es que puede ir compartiendo, que comparta, saludos, manvisa, besito, necesito que compartan y nada, para hacerlas rapiditas, o sea que mis directas son cortitas, porque si no me tumban la conexión o se me meten muchas clarias. Bueno, más para que compartan, perdón si todos estoy con la garganta del cloro, porque yo limpio aquí en la casa con cloro por los perritos, pues son pipi, entonces, nada, bueno, ya que están aquí, voy a comenzar. Hoy estuve en casa de Raúl González González, el líder del movimiento Consenso Ciudadano Unpacu, aquí en la ciudad de Cienfuegos, es prisionero político, que como todos saben, se está pidiendo una visa humanitaria por su situación de salud, porque lo van a matar aquí en Cuba. Y aquí en Cienfuegos, mejor dicho, la seguridad del Estado, como hemos publicado, publicado videos y cosas. Raúl, ahora mismo no está aparentemente tan mal, pero le siguen dando los dolores. Del hospital lo mandaron para su casa, porque en la sala de cardiología había un caso de COVID y para que no se complicara, lo mandaron para su casa. Raúl no está bien. Yo fui a verlo hoy, traté de no alterarlo, no conversar mucho con él, no hacerlo hablar mucho, porque como él es una persona que cuando le hablas temas de la lucha, temas de se altera, yo trate de hablar lo mínimo con él, de lucha, lo mínimo con él, para que no se alterara. Pero Raúl González González no está bien, por eso les pido a las personas que cuando publiquemos o nos ayuden a compartir las cosas que está pasando con Raúl aquí en Cienfuegos. Estamos pidiendo a su familia, yo, que soy su, como le digo yo, tres, mi papá, en la lucha. Porque mucho de lo que yo sé es gracias a José Daniel Ferrer, pero gracias a él, que yo empecé en esta lucha por él, no uní a él. Nada, ahora les voy a hablar sobre cátigo disidente, Carlos Ernesto Díaz. Carlos Ernesto Díaz, como todos saben, o bueno, los que no sepan, fue el muchacho que para mí, como dije, mi pingú, mi guerrero, mi patriota, mi valiente, mi hermano, mi amigo, fue el que salió y se manifestó solito ahí en el boulevard de San Rafael, que se fue ahí arriba, que mandaron a las personas a apagar los celulares, que nunca subimos cómo lo bajaron de allí. Ese es cativo disidente, Carlos Ernesto Díaz. Él se encuentra en la prisión de Arisa. Está plantado, no plantado en huelga de hambre, para aclarar, no plantado en huelga de hambre. Plantado, plantado, que no reconoce, que esté ahí preso, no reconoce a los guardias de la prisión. No está de acuerdo porque él no cometió delito alguno. Porque pensar diferente, decir lo que uno piensa, no es delito. Entonces, ahí es la esposa. Días atrás, la familia le hizo, le fue a la prisión a llevar de cigarro, no le pasaron los cigarros. Carlos, desde que está detenido, desde el 28 de abril, creo que es el 28, Carlos no tenía una llamada telefónica. Cuando estuvo aquí en el técnico, quien hizo la llamada fue la instructora que iba a su caso. Fue quien llamó a la familia, quien... Y estando en la prisión de Arisa, se ha comunicado por otras vías, ha mandado a otras personas a llamar, los mismos guardias debe ser, para que le hicieran llegar cigarros. La familia le ha hecho llegar cigarros, cigarros que no lo han llegado a él. Otra cosa, que de hecho, como dije, no ha tenido derecho a una llamada telefónica. Y todo recluso, porque yo fui reclusa, yo estuve presa, al estar en la prisión, tiene derecho. Por tu régimen, tiene derecho. Y cuando una persona está, para explicar un poquito más, en prisión preventiva, que se llama en las prisiones de aquí, bueno, aquí en Cienfuegos, no sé en otras, se dice la pendiente. Como él está pendiente a juicio, Los reclusos del régimen pendiente, tienen derecho todos los viernes, todos los viernes, a llamada telefónica, asisten a aislamiento. Porque como está el tema de COVID en las prisiones, Carlos está aislado de toda la población penal, aislado de la parte del colectivo que le corresponde, que es pendiente. Ya le hicieron la prueba del COVID, pero le dijeron a la familia que tiene que estar 15 días más después de la prueba del COVID. Así que tiene que estar 15 días más aislado. Ayer la familia, la esposa, fue con el abogado a la prisión. Como abogado, él no pudo ver a Carlos, porque como Carlos no reconoce que él cometió delito alguno, que él está plantado en calzoncillos, Carlos no se quiere vestir de preso, no se va a vestir de preso. Entonces, por Carlos no vestirse de preso, a Carlos no le autorizaron la visita con el abogado, que eso es reglamentario. Toda persona pendiente a un juicio, esperando un proceso, tiene que verse con el abogado. Carlos no se ha visto con el abogado, porque como no se quiso vestir de preso, no le dieron la visita con el abogado. Así nada más. La esposa no le pudo pasar ni la java de comida, porque no le autorizaron pasarle comida. No le autorizaron pasarle comida a Carlos. Lo único que ya le pudo pasar fueron los cigarros y dos pulóvers blancos. Ahí el 13 de mayo. Le pudo pasar dos pulóvers blancos y los cigarros. No le pudo pasar ni un shot blanco. No le pudo pasar un pantalón blanco que también llevó. Entonces, le están violando a Carlos todos sus derechos. Todos sus derechos se los están violando, porque toda persona, le digo porque yo estuve en prisión, yo compartí con personas, me hace el reglamento prácticamente penal de memoria. El preso, el recluso que está en prisión provisional, en pendiente, tiene derecho, error, disculpe, semanal, semanal tiene derecho a visita. Todos los, suponer un día a la semana, pero toda la semana, no cada 15 días. Cada 7 días pendiente tiene derecho a la visita. Y el teléfono todos los viernes, todos los viernes, o creo que dos veces a la semana, pero para no poner la cosa, todos los viernes tiene derecho a visita. Lo que yo vi en prisión, Sabana Miguel, con las muchachas de prisión provisional, con las muchachas dependientes, con el régimen dependiente. Es así. Si ahora Alexander, o quien está al frente de la prisión de Ariza, quiere hacer lo que le dé la gana, con Carlos Ernesto, no lo vamos a permitir. Vamos a denunciar lo que están haciendo con Carlos Ernesto, que le están violando todos sus derechos. Porque ahí le están violando. Toda persona tiene derecho a su abogado. Y más que ya está siendo acusado, ya hay un proceso. Tiene derecho a su abogado. Entonces, lo que quería decir, por favor compartan. Como dije, yo me lucho por mis presos, por mis hermanos, por mis amigos, por mi líder José Daniel Ferrer, que lo están matando en una prisión. Por todos los presos políticos, por Aymara Nieto, que es mujer igual que yo, por todas las presas políticas, que me toca a mí, que sufrí prisión, me toca a mí, que sufrí solamente por pensar diferente, por no estar de acuerdo a un régimen, o a un sistema, como es este comunista. Me toca a mí denunciar lo que pasa con mis hermanos. Yo lo dije, que lo iba a hacer, y no me voy a caer. Bueno, cada vez que lo entienda, lo voy a hacer, cada vez que quiera hacer una directa, la voy a hacer. Pero siempre, para que la seguridad del Estado, no, no quiera venir más a juzgar. Como yo dije, la última vez que me citaron, cuando yo vaya a decir algo, la culpa de todo, es del presidente de los comunistas. También por culpa del presidente de los comunistas, del comunismo, del gobierno que tenemos aquí en Cuba, que no es gobierno, es un desgobierno, un hermano de lucha, un amigo, un padre para Raúl, para nosotros, murió el día de las madres. Como se denunció día, como él denunció día antes, que si él se moría, no iba a ser por su enfermedad. Se iba a morir por, por culpa del gobierno, porque no tenían los medicamentos. Es un genio. El padrastro de la esposa de Raúl González, falleció el día de las madres, por eso. Ellos fueron al gobierno provincial, ellos fueron a todos lados, a reclamar la falta de medicamentos, como mismo Raúl, que por su patología, está como está, por no tener los medicamentos. Ahora, tiene medicamentos, por su familia, se los resolvió, pero sigue enfermo, sigue con peligro para su vida, y no queremos, por lo menos yo no quiero que a Raúl le pase, lo que le pase a Eugenio. Yo no quiero que a Raúl le pase, lo que le ha pasado a otros hermanos, hermanos de lucha, que la dictadura lo mata. Porque aparentemente, te dan un medicamento, y como porque tienes una patología, te acelera tu patología, y te mató. Así es como pasa. Entonces, es lo que quería decir, que eres la directa cortica, y es lo que quería hablar, decirle lo que sabía, respecto a Carlos Ernesto, y que Carlos, castigo de disidentes, no va a reconocer que él está preso, él no va a reconocer que él es un preso común, él es un preso político, sí, porque él es un preso político, porque la causa de desacato que lo acusaron, de desobediencia, no viene por eso, viene solamente por manifestarse, por decir lo que él piensa, y caballero, pensar diferente en el delito, es un derecho que tenemos nosotros, y a nosotros nadie nos va a cambiar, por lo menos a mí nadie me va a cambiar mi mentalidad, yo voy a seguir denunciando, voy a seguir diciendo lo que pienso, y a mí nadie me va a callar, como dije siempre, y he dicho antes, con prisión no nos van a doblegar, con prisión lo que nos ponen más reverde, es lo que digo, porque a mí, la prisión lo que me dio fue ponerme más reverde, reverde, en el sentido de que más fuerza para luchar, en contra del comunismo, más fuerza de luchar por ser libre, a mí lo que me dio fue la prisión eso, entonces nada, quiero pedir la libertad, de todos los presos políticos, de mi lejos Saniferrete, de Cativo Disidente, de Aymara Nieto, del Gato de Cuba, de Marquero de Sorbo, de todo, de Luis Manuel, claro disculpen, porque son tantos, 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 que yo no tengo cabeza, mi mente no va a aprenderme todos los nombres, pero bueno, libertad, la libertad de todos los presos, políticos, de todos, de todos, de todos, hasta los que llevan mi edad, que tengo 29 años, en prisión, también libertad para todos ellos, porque hay presos que tienen 29, 30 años presos, y nadie los menciona, no, la libertad de todos los presos políticos, SOS Cuba, caballero, nada, los quiero, bendiciones, compartan, déjame saludar un momentico a algunos aquí, saludos, Mambisa Flores, Elinda Iturri, José Bodoy, bendiciones, Barbie, besitos, Sisi Benítez, bendiciones, saludos, saludos para todos, 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 y nada, otra cosa que quería pedir, caballero, necesito, necesitamos nosotros dentro de Cuba, que las personas del exilio, los amigos, los hermanos, no se fajen entre ustedes, no, caballero, el pueblo de Cuba, nosotros acá dentro necesitamos unidad, unidad, que es lo que necesitamos, es lo que les pido, yo que es líder, de la Moravay, activista de la Unión Patriótica de Cuba, es prisionera política, les pido a las personas, también dentro de Cuba, porque entre Cuba también hay unión, también hay mucho, pero queremos unidad, por lo menos yo quiero unidad, por eso yo apoyo, a todo el que se manifieste en contra del sistema, lo voy a apoyar, yo que lidera Moravay, nada, saludos para todos, ¿quién subió? Eh, Juli, yo ya tengo hasta los despegados, hasta los despegados, me lo he roto, mira, por eso no quería subir, porque no te veo, sí, sí, nada, ya me estaba despidiendo, hablando de Carlitos, tú tienes algo que decir de otro preso, del papá de Roland, del papá de Roland, de Carlitos, de Adrián, es que nosotros tenemos que decir, de todo, la lucha tiene que continuar, el papá de Roland, está en hueque de hambre, ¿no? Sí, esto tiene que continuar, y hubo una protección, ¿entiendes? Esto es algo que no se puede parar, la gente, como que a veces tienen arnesia temporal, y se le olvida que tenemos, casi mil presos en las cárceles de Cuba, son las mazmorras castritas, cuando nosotros estamos, cuando nosotros pasamos a ver ese trabajo, para escribir un Twitter, ¿entiendes? Lo que tenemos que hacer, para que tú veas que las manos se van solas, es sentarnos a analizar, todo lo que le hace la dictadura, hay ahí trancado, entonces tenemos que tener tiempo, para hacer el Twitter, y para escribirlo en las redes, y para decirlo, tenemos que tener tiempo para eso, todos los días, todos los días del año, tenemos que tener tiempo para eso. Estoy contigo, 150% Julio. Claro, tenemos que tener tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha, mucha gente vea en esta lucha, mucha gente vea en esta lucha, y se piensa que esta carrera es de velocidad, que ya es hasta que va a tumbar la dictadura. Mentira. No, esto es de resistencia, esto es de resistencia. Hace de nosotros había, en la 68 doble, y en el primer semáforo doble. No, en la 68. Sí, aquí hay mismo. Mira, exacto. Mucha gente, esto, esta carrera es de resistencia. Yo siento que el reloj de Canel está, tic, 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 ya René, ya Canel. En otro semáforo viene a hablar. No, Canel, ya el Singado no tiene ni reloj. Bueno, ya es lo que le, yo siento, yo siento y creo que no se va a poner. Ni la manilla le queda. Yo sé que hay gente. Ah, que no se lo pide, que el que dijo Singado fui yo, que vive en calle segunda, en el Calero, en Pinar del Río. Ay, para que no se lo vaya a olvidar. Que me da lo mismo ya, Juan, esa hermana, porque es que ya estamos obstinados ya, ustedes saben, para qué les voy a decir. Aquí todo el mundo está prestado, aquí todo el mundo está prestado, aquí está prestado todo el mundo explotilla. es que mira, la gente no se da cuenta que para estar en esto hay que sentirlo de corazón. No querer llegar a él, a, a, a vivir de esto, viste. Bueno, chicas, si la gente aquí lo que se están muriendo, atrás de las colas, atrás de las colas, no tienen que comer no tienen que preocuparse por ustedes, por los que están allá adentro ¿me entiende? no bajarse en el semáforo se van por primero mayo que otras personas tengan miedo a veces no entiende eso Julio personas que no saben a lo que se enfrentan, como se enfrentan al régimen piensan que no es decir, no, cabrero el régimen te mata pero hay que tener el valor y aunque no tengas el valor, cabrero si tú quieres libertad, tienes que luchar no, lo que tienen que pensar lo que tienen que pensar y analizar es que si se pone en el régimen no puede matar a todo el mundo nosotros somos más nosotros somos más para que sepas si nos tiramos un millón ellos no nos alcanzan a peiquitos no los comemos a peiquitos no más Julio, te quiero por la vida y seguimos puestos y súper conectados esto es lo que hay que ayudar a ustedes ahí en Cuba todo lo que podamos ¿sabes por qué? porque aquí nosotros lo más que podemos hacer es eso porque mentira yo me voy a montar en una lancha eso es mentira, caballero no lo podemos hacer porque es un terrorismo en cualquier parte del mundo pero que vamos a seguir alzando la O en la que viene doblas el cardío está enfermo Lázaro Navarro Navarro está enfermo Oseaniel Ferrer está enfermo Pedro de la Habana está enfermo a ellos no les importa nada porque son una dictadura asesina no les importa nada a ver y otra cosa que también yo quería decir Julio que yo lo hablo por privado y lo hablo a conversar con ustedes a ver necesitamos más opositores también nos hace falta los opositores clandestinos como se dice pero necesitamos opositores que de verdad que den el rostro no es eso mira tú entiendes mira no es eso salir denunciar lo que está pasando es lo que necesitamos la denuncia le duele a la vez le duele eso yo lo he aprendido con el tiempo pues uno se muere una sola vez yo no creo en fantasmas mira las experiencias malas o buenas tú las quieres con el tiempo hay que respetar la lucha de cada cual la de nosotros es pacífica bien la de los clandestinos es no pacífica hay que respetarlo así mismo y ante ustedes todos los que estamos en Estados Unidos tenemos que quitarle el sombrero porque están allí en la caliente no aquí no de aquí cualquier la verita patria y vida y no quiero que nadie se moleste con esto ¿entiendes? pero por qué pero espera pero por qué pero por qué mira yo hay una cosa que no entiendo y lo voy a decir aquí por lo claro con la cara puesta aquí pero cuál pero cuál es que si aquel pacifista que si el otro clandestino que si el otro una ametralladora que si no sé de cosas si Fidel fue un asesino que mató un saco gente ¿de qué me estás hablando? ¿de el movimiento más asesino que había? si mira cuánta gente murieron en el buscada y mira cuánta gente mataron y cuando pusieron una cien bombas en la bala no estoy diciendo nada que sea mentira exactamente ¿de qué me están hablando bien? es verdadero que está que es lo que te digo para estar en esto hay que sentirlo de corazón mi hermano para estar en esta lucha no es de jueguito porque esto no la libertad es sagrada mucha gente no entiende la palabra libertad la palabra libertad es cortica pero es sagrada ¿entendiste? la libertad de cualquier ser humano es sagrada porque el ser humano que las luchas nace para ser libre si la lucha la lucha tuya es pacífica pero es para tumbar la dictadura hay que apoyarla si la de Juan es tirarle una botella a una unidad de policía esa es su lucha y hay que respetarlo está luchando por lo mismo que nosotros ¿entiendes? está luchando por la libertad de Cuba yo te lo dije por privado y te lo digo ahora yo tengo fe porque esa fe no la voy a perder yo tengo fe que Cuba se libre pero que viene otro 11 de julio yo te digo a ti que viene ya no te es día claro que viene tiene un 11 de julio claro que viene yo tengo familia tengo una nieta chiquita que tiene 4 años yo no quiero morirme que me entierren sin saber que mi nieta va a tener otra vida que no va a tener la que yo tuve exacto ¿entiendes? no quiero eso a mí me da lo mismo que me metan un tiro mañana yo lo que quiero es que mi familia sea feliz y que esos que yo tengo ahí que son mi que son mi trascendencia y las personas puedan vivir como personas no como animales no arrodillados no arrodillados mira como mismo te estás diciendo yo quiero algún día poder volver a abrazar a mi mamá y a mi papá o si no lo puedo hacer yo por lo menos que mi hijo quieres cosas quieres cosas más duras que esa quieres cosas más duras que hay gente que están en el exilio sancionando a 8 años no pueden abrazar a sus hijos mira por eso yo me empingo cuando alguien critica amén hoy mi hijo me sacó las lágrimas dice mamita cuándo yo podré ir a Cuba a ver a mis abuelitos que yo le voy a decir es duro así mismo por eso tenemos que luchar las personas lo mismo dentro que de afuera yo voy a hacer que me critiquen que yo soy mucho que el Lee me conoce que el Lee sabe como yo soy yo soy es verdad que soy impulsiva soy impulsiva a lo mejor me fajo con alguien porque no me gusta lo que digo yo soy así pero respeto a las personas que hay que respetar mi hermano como usted como José Aníferdel como los que están ahí en la caliente luchando como los que están allá adentro ¿me entiendes? no aquí afuera no por nada porque allá afuera lo máximo que podemos hacer es manifestarnos en contra de todos los dictadores que están metidos aquí ahora ¿me entiendes? sacando por lo que mira de eso se trata la democracia de respetar de eso se trata la democracia y eso es una cosa que no existe en Cuba el respeto no existe eso se borró desde el año 59 aquí no existe respeto aquí es algo que está implantado para subyugar a todos los seres que están alrededor de ellos ¿entiendes? más nada que eso ah una cosita que quería decir espérate si se me olvidaba espérate 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 muchacha espérate miren caballero no hable más mierda la dictadura ustedes lo que son es una pila de falta de respeto de estar diciendo en la Unión Europea que aquí el servicio militar no es obligatorio déjense de falta de respeto y de descaro que aquí hay una pila de madres y de padres que todavía están llorando a sus hijos que murieron en Angola que fueron obligados que no saben ni dónde están enterrados déjense de falta de respeto que hay una pila de gente en el exilio que por ser testigos tuvieron que hablar tres años en Ganusa en La Habana que yo sí me lo sé todo que yo no fui para el servicio militar porque estaba preso déjense de descaro y déjense de falta de respeto de estar parándose delante de una organización internacional a estar diciendo que aquí el servicio no chicos aquí te van a citar a tu casa a los 16 años pero coges una universidad pero coges una universidad y para coger la universidad tienes que pasar un año obligatorio de servicio militar para entrar a la universidad dejen el descaro hay la falta de respeto chicos pero Julio vi un video por ahí que los votos han contado no es que a cuántas personas va a salir de Cuba niño de esa edad de la edad de servicio no le permite salir de Cuba porque tienen que pasar el servicio obligado hay personas que tienen un muerto porque se deprimió porque no quería ir para el servicio y socorro que yo los conozco pero Julio anda un video que no sé si es real hay un vecino que se enfermó los nervios en el servicio hace poquito se asesinó un chiquito se suicidó en servicio militar así mismo está bueno yo lo que te estoy diciendo hay un video por ahí no sé cuán real es creo que lo puso que no se quería preguntarle que los votaron de algún lado y la gente empezaron a sacar carteles de presos políticos que fue en la ONU creo pero si es que yo no sé qué hacen esa gente todavía con una silla en la ONU papi si por eso fue la huelga de hambre para que los expulsaron que la ONU que si yo lo sé pero yo no sé qué hacen esa gente todavía con una silla en la ONU caballero hasta cuándo vamos a dejarnos vamos a respetarnos caballero vamos a ir vamos a sentarnos vamos a ser consecuencias hay que tener un poquito de unidad y un poquito de principio los voy a dejar que tenemos que subir para arriba libertad dale mi vida no no ya eso no es lo último que quería decir los servicios que se me había olvidado muchachos se me había olvidado que linda quieren subir un momentico para terminar ya dale oye quiero enviarle un saludo ahí que está aquí abajo en el chat a Pedro quiero mandarle un saludo a Rolando Cáceres mi hermano de lucha aquí de Pinar del Río expreso político a Juan Alberto de la NUEL a su esposa a Mirka que también es expresa política quiero mandarle un abrazo que son de aquí de Pinar del Río a Yoy a Omar Suárez a Caballero Eduardo Díaz Fleita a toda la gente de aquí de Pinar del Río a Bernardo a Robertico les mando un saludo ahí un abrazo y seguimos puestos la gente de Pinar del Río está en puesta Caballero y si en juego también seguro seguro que es y libertad por el cativo y libertad por todo el proceso peligro libertad por todos los presos políticos por Andy García por 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 todo el mundo Caballero por Nadir por Yadir por todos los presos que tenemos son bastantes por todos los menores de edad incluso que tenemos ¿entiendes? tenemos que seguir luchando esto esto no es una carrera de de fondo no que diga esto no es una carrera rápida esa de 100 metros nosotros no somos saimbol no es una carrera de fondo poquito a poco poquito a poco como dice el dicho gotica gotica se abre un hueco con una piedra y créeme que el hueco está abierto y el hueco está grande oye otra cosita que quería decir le mando un abrazo grandísimo a Raúl y que se recupere pronto todo el que pueda apoyar los caballeros vamos a apoyar a Raúl Raúl lleva un saco de años en la lucha está enfermo está jodido todo sabe todo el mundo sabe lo que hace la dictadura con las personas enfermas aquí todo el mundo lo sabe que nosotros los desidentes los que tenemos problemas todo el mundo sabe lo que hace la dictadura con ellos entonces vamos a vamos a ponernos vamos a ponernos todos y acuérdense siempre lo que yo les digo caballeros que esto me gusta decirlo porque me gusta donde caiga uno cabemos mil cabemos mil cabemos mil y eso es lo que hace falta nada les dejo un abrazo que Lita te quiero mi amor tú lo sabes besote todos los que están en echar un abrazo y saludos saludos para todos saludos Diego nada a ver amigo voy a terminar linda te estoy tratando agregar pero no me da la opción de que te suba te pongo ahí agregando para mí que ya mi condición es débil ya que no dejo nada la transmisión fue para eso compactan y de verdad les pido que no dejemos a nuestros perros solos y también pido ayuda para Raúl González González nada los quiero bendiciones padre y vida y y y y y y y y